A como ordenar nombres de menor a mayor en Word 2013 Bueno, bien fácil y bien sencillo Yo aquí ya tengo unos nombres abajo Por ejemplo, pues tengo estos cuatro nombres, ¿no? Yo supongo que tú vas a tener más nombres No sé si roció va con C y con... Al final, pero bueno Creo que roció en vez de rociar, creo que sí Y Jesse, bueno, creo que va así, bueno, en fin Ya que tengas tú los nombres aquí Lo siguiente que tú vas a hacer es, pues, ponerlos de menor a mayor, ¿no? Por ejemplo Lo que vas a hacer es seleccionarlos para ponerlos de menor a mayor Te vas a ir a esta opcióncita que tienes aquí de la A A a Z Seleccionas Y te vas a ir a esta opción que dice ascendente Le das a aceptar Y tú notarás que los nombres se te vuelven Se vuelven de A a Z O de menor a mayor, como tú lo quieres decir ¿Ok? Y eso sería todo de ese video tutorial